503 Radio Zon Escuchas la edición de mezclas del segundo aniversario de 503 Radio Zon DJ Miguelito, la amenaza elegante Yo fui a comer a la casa de mi suegra Yo fui a comer a la casa de mi suegra Porque me invitaron a tremenda cena Porque me invitaron a tremenda cena Nos sentamos todos en el comedor Nos sentamos todos en el comedor Pa' romper silencio, mi suegro me preguntó Pa' romper silencio, él me preguntó ¿A ti te gusta el pollo? Te gusta el pollo ¿A ti te gusta el pollo? Te gusta el pollo Pues comete este cocote Este cocote Pues comete este cocote Este cocote Este cocote Con dos y cuero Amor Friki Y la parte de la baquete ¡Claro tonto! ¡El Chico! ¡Pasa con niño suegro! A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo Pues comete este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Que viejo más feco y que charlazado El pollo cocote, él me quiere dar Que viejo más feco y que charlazado El pollo cocote, él me quiere dar Pero una mera pechuga, bárbarazo LG All School y 503 Radio Z En el segundo aniversario ¡A ver! ¡Más sana! ¡Garera! ¡Ataqué! ¡Claro tonto! ¡Pami para Uribe! ¡Pami para Uribe! A ti te gusta el porno, si te gusta el porno Conocí una mujer Que no tiene todo Tiene cintura, tiene cadera Tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se ha noto un virao, se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao, se ha noto un virao Esa mujer Se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Tiene unas piernas, que son de lo ultimo Ritmo sensual, en su forma de bailar Brinca y salta, y como se velean Sus movimientos, ay, me tiene loco Se ha noto un virao, se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Se ha noto un virao Esa mujer Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Esa mujer Son sus decres de papá Damos el paga la papa Es el mambo Paga la papa Paga la papa Pintos 3 Radio San Radio San DJ Miguelito La amenaza Elegante Se ha noto un virao 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 Esa mujer Se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Cuando bailamos Se menea Baja y sube Y se agacha Viento popa Su cintura Ella mueve Algo padre Lo que sea Se menea Baja y sube Como quiera Esa jeba Ay, con tanto Remenio me va a matar Se ha noto un virao Se ha noto un virao Se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Se ha noto un virao Se ha noto un virao Con tanto swing y gracia Se ha noto un virao Con todo lo que tienen Ella lo comete Con ella sigo vacilando Y gozando, sí, con todo lo que tiene De ella, con ella sigo vacilando así Sala tu mirao, sala tu mirao Con tanto swing y gracias Sala tu mirao, sala tu mirao Con tanto swing y gracias Sala tu mirao, sala tu mirao Con tanto swing y gracias Sala tu mirao, esa mujer L.G. Poli School L.G. Poli School 503 Radio Zon Segundo aniversario A ver No Tú La sabana DJ Miguelito DJ Miguelito Claro Choncho No se mezquina mami que me tiene loquito Ya yo no me conformo con solo un pedacito Desesperado soy, lo quiero por completo Si tú no me lo das, yo creo que yo me muero Dámelo todito, yo no quiero pedacito 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 Yo sé que tú, mi amor, que tú lo acerco Dame tu corazón, te llevo al infinito No me dejes así, que estoy desesperado Si no me lo doy un ching, me moriría a tu lado Dámelo todito, yo no quiero pedacito A tu lado Dámelo todito, yo no quiero pedacito Dámelo todito, yo no quiero pedacito Swing Dámelo todito, yo no quiero pedacito 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 No sea mezquina mami, que me tiene lo pedacito Ya yo no me conformo con solo un pedacito Desesperado soy, lo quiero por completo Si tú no me lo das, yo creo que yo me muero Dámelo todito, yo no quiero pedacito Dámelo todito, yo no quiero pedacito Dámelo todito, yo no quiero pedacito Yo sé que tú, mi amor, que tú lo acerco Dame tu corazón, te llevo al infinito No me dejes así, que estoy desesperado Si no me lo doy un ching, me moriría a tu lado Dámelo todito, yo no quiero pedacito A tu lado Dámelo todito, yo no quiero pedacito Dámelo todito, yo no quiero pedacito 503 Radio Sol, segundo aniversario DJ Pibilito, la amenaza elegante Anota otro cañonazo de los Tora Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La gracia que Dios te dio Pa' que goce y la vida entera Si la rubia no baila bien La morena no baila bien Si la blanca no baila bien Es que le prego a la gorda Ay, se me va a joder La mujer lo baila bien Y si Mari lo baila bien Si Julia lo baila bien Y Matilde lo baila bien Ajúchate, candita Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Mi modo hombre, que sea de una muñeca hombre LG, All School y 503 Radio ZO en el segundo aniversario 503 Radio ZO en el segundo aniversario So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve Te estoy tirando el ojo mal desde hace rato Y tú con ese palomo pasando malo rato Te lo mato, te lo mato Vente con el león y olvídate de seguir cerrado Sabes muy bien que él no te trata como él Yo te recibo en la disco con botella de mujer Hangueo como él, trilloteo como él Date cuenta, el tsunami mami se lo ve So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve So mami dame luz So mami dame luz Ya viene el incomparable So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve Él te dice a ti, di que está ratata Pero no le creas, él está roto todo Él lo ha botado todo No le creas nada, no Ese tipo es un pariguayo, lo que es un toto Y tú me dices, que ese tipo está guillado Pero ese se embuste Ese tipo está pelado, pelado y lo que tiene es prestar So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve So mami dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo ve, que lo ve Ya, sal de ahí, ven acá, sube pa'l VIP, que toda esta película la monte para ti Y para que lo sepas, soy el dueño y para que lo sepas, soy el dueño puesto aquí Dime a ver, que lo ve, que lo ve, que lo ve Leni 357 Yadier el incomparable Lo sabe El Tsunami Tsunami Records Tiger Music Oye Esto es para que lo baile Pegao en la capital Eso es embuste LG All School Y 503 Radio Sol En el segundo aniversario DJ Miguelito La amenaza elegante El Tsunami